Otros están a punto quizás de morirse, otros quizás están a punto quizás de entrar a un quirófano, quizás les van a operar y quizás se van a morir, no sé, pero de algo estamos seguros hermano, de que Dios es fiel con nuestra vida, porque si usted y yo estamos con vida, es porque Dios ha sido bueno con nosotros hermano. Si estos son bonitos, ya estamos en este pueblo, es Dios en la ciudad, aleluya. Eres Dios en esta ciudad, el Señor de esta nación, eres Dios, eres nuestro esperanza, eres Dios en la oscuridad, eres fuerza alcanzada, eres Dios en la oscuridad, eres fuerza alcanzada, eres Dios. No, no hay otro como tú, porque no lo hay ni jamás lo habrá, no, no hay otro como tú. ¡Oh, todos los pueblos levanten las manos, todos los pueblos levanten las manos! ¡Granas cosas vienen ya! ¡Granas cosas Dios hará en este pueblo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Granas cosas vienen ya! ¡Granas cosas vienen ya! ¡Granas cosas vienen ya! ¡Granas cosas vienen ya! ¡Gracias por Dios a la iglesia de este pueblo! ¡Gracias por Dios a la iglesia de mi familia! ¡Gracias por Dios a la iglesia de mi familia! ¡Gracias por Dios! ¡Gracias por Dios a la iglesia de mi familia! ¡Gracias por Dios! 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 ¡Gracias! y adoramos a la presencia del Rey ahora ya estamos Cristo vivo Cristo vivo, aleluya tú eres la rosa tú eres Cristo de la gloria aleluya aleluya te damos toda la gloria por esta noche oh Espíritu Santo ministra, Padre visita esta noche a tu iglesia, Padre en tu nombre, Padre, venimos a esa oración, te invito a que tú que estás ahí parado con aquellos que pueden, pueden ser hoy esta noche podemos postrarnos delante de su encargue y yo creo que no pueden